¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Por fin ha acabado la sequía de lanzamientos y parece que vuelve la actividad y la acción en el entorno de SpaceX. Creo que es un buen momento para dar un nuevo y exhaustivo repaso a las últimas novedades en el entorno de nuestra compañía de referencia en el entorno aeroespacial. ¿No os parece? ¿Listos pues para la sobredosis habitual de información espaciotrastornada? Pues venga, agarraos a lo que tengáis más a mano que vamos a ello. Parece que Blue Origin está decidida a torpedear el desarrollo del módulo lunar, HLS por sus siglas en inglés, del programa Artemisa. El último movimiento de la compañía de Jeff Bezos ha sido denunciar a la NASA ante los tribunales ordinarios por la adjudicación del codiciado contrato a SpaceX y su Starship Lunar, o por la no adjudicación de dicho contrato al National Team, tanto monta tanto. Este hecho ha supuesto que la administración norteamericana decidiera, de nuevo, detener el desarrollo de este crucial vehículo hasta que no se solucione el contencioso legal. Las partes pactaron, junto con el juez, el 1 de noviembre como fecha límite para finalizar las diligencias previas y decidir si hay base para un juicio formal. Blue Origin parece estar enterrando en papeleo tanto a la NASA como al Tribunal de Justicia, y de hecho, debido a que el tamaño de los PDF aportados hacían, literalmente, petar el sistema de documentación de la administración, las partes se han dado una semana extra, hasta el 8 de noviembre, para poder lidiar con el problema. Sí, lo sé, inaudito, vamos. Seguiremos este culebrón con interés, y con cierta estupefacción, todo se ha dicho. Blue Origin, por otra parte, parece que sigue avanzando en su proyecto Jarvis para recuperar también la segunda etapa de su nuevo cohete New Glenn. Recientemente hemos visto imágenes de un tanque de acero inoxidable en las instalaciones de la compañía en Cabo Cañaveral, concretamente en el complejo de lanzamiento LC-36. Además tiene una sensación de déjà vu. Sea como sea, siempre es bueno ver hardware real en las instalaciones del bueno de Jeff Bezos. Hablando de hardware real, ULA también ha realizado en los últimos días las primeras pruebas criogénicas en un prototipo de primera etapa de su nuevo cohete Vulcan. Por supuesto, no ha podido realizarse ningún encendido estático, porque, ejem, no han llegado aún los motores BE-4 que debe proporcionarles Blue Origin. Tony Bruno, jefazo de ULA, está confiado en que los primeros motores lleguen antes de que finalice el año. La presión tanto por parte del consorcio entre Boeing y Lockheed Martin como por parte del Departamento de Defensa sobre la compañía de Jeff Bezos está siendo intensa. Hay que recordar que ULA ha dejado de ofertar el Atlas V a sus clientes, así que las 29 misiones que quedan en su manifiesto de lanzamientos serán las últimas de este emblemático vehículo. La suerte está echada, así que más vale que Blue Origin se ponga las pilas. Aunque SpaceX ha estado un par de meses, digamos, de vacaciones en cuanto a lanzamientos comerciales, no puede decirse lo mismo de China, que ha llevado a cabo tres lanzamientos durante las últimas semanas. Por un lado, el 19 de agosto, a las 22.32 UTC, se lanzaron con éxito, a bordo de un larga marcha 4B, dos satélites de observación desde el centro de satélites de Taiyuan. El Tianhui-2-2A y el Tianhui-2-2B, propiedad del Ministerio de Defensa chino, se pusieron en órbita heliosíncrona de 490 x 505 kilómetros de altura. Por otro lado, en una nueva muestra de poderío por parte del gigante asiático, el 24 de agosto se realizaron dos lanzamientos con pocas horas de diferencia. Por un lado, desde la rampa SLS-2 del centro de lanzamientos de satélites de Yuquan, se llevó a cabo con éxito la misión RSW-01-03. A bordo de un larga marcha 2C-YZ-1S, se puso en órbita baja un prototipo de satélite de comunicaciones para proporcionar acceso a internet desde el espacio. Pocas horas después, esta vez desde la rampa LC-3 del centro de lanzamiento de satélites de Shichang, se realizó también con éxito la misión TJSW-7. En el marco de esta misión, y a bordo de un larga marcha 3B-E, se puso en órbita de transferencia geoestacionaria el séptimo satélite de comunicaciones de la constelación TJSW, con tecnología clasificada. Pero no solo China ha estado activa últimamente, ya que Arianespace lanzó con éxito, la madrugada del 15 al 16 de agosto, 5 satélites a bordo de un cohete Vega desde la rampa ELV-1 del centro espacial de la Guayana francesa. La carga principal era el satélite de observación Pleiades Neo-4, que se situó en una órbita polar heliosíncrona de 98,2 grados de inclinación y 700 kilómetros de altura. Con este cuarto integrante de esta pequeña constelación, ya es posible obtener imágenes de cualquier lugar de la Tierra con una resolución de 30 centímetros por píxel varias veces al día. Mientras los veteranos lanzan sin problemas, los recién llegados siguen intentando alcanzar la órbita. El pasado 3 de septiembre, la startup Firefly, después del encendido estático del 18 de agosto, realizó el primer intento de lanzamiento de su cohete orbital Alpha desde la rampa SLC-2 de la base aérea de Vandenberg, en California. Curiosamente, la retransmisión oficial en directo la pilotó Everyday Astronaut, desde su canal de YouTube. Los tiempos están cambiando. Por desgracia, algo más de dos minutos después del lanzamiento, se activó el sistema de terminación de vuelo al perderse el control de la primera etapa, que pocos segundos antes había empezado a mostrar claros indicios de que algo no iba bien. Al menos tuvimos una espectacular explosión. Por otro lado, la startup Relativity Space anunció que el lanzamiento inaugural de su cohete Terran-1 se llevará a cabo a principios del 2022 en lugar de a finales de este año. Ambas compañías son claros ejemplos de los nuevos actores en la carrera espacial del siglo XXI y tienen ambiciosos planes de futuro. Otras empresas de esta nueva era intentan conseguir financiación saliendo a bolsa. Así, tanto Virgin Orbit como Rocket Lab han hecho su estreno en los parquets en los últimos días. Así que ya sabéis, si queréis invertir en el sector aeroespacial ya no tenéis excusa. Yo esperaré a que salga Starlink a bolsa. Hablando de Rocket Lab, la NASA ha dado definitivamente el go a la misión Escapade a Marte. Será la primera vez que la compañía de Peter Beck se dirija al planeta rojo. En el marco de esta misión se enviarán a la órbita marciana dos naves fotón desarrolladas por la propia compañía que se encargarán de estudiar la estructura, la composición, la variedad y la dinámica de la particular magnetosfera híbrida de nuestro planeta vecino. Los números de la megacostelación de SpaceX siguen en aumento. La compañía ha anunciado que ha recibido más de 600.000 reservas alrededor del mundo y que, de hecho, ha vendido más de 100.000 kits de conexión. Ya sabéis, la antena, el router y la fuente de alimentación principalmente, que tienen un precio de unos 500 dólares. Asimismo, Elon Musk ha comentado que ya están dando servicio oficialmente a 14 países. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Austria, Países Bajos, Irlanda, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Portugal, Nueva Zelanda y Australia. Además, muchos otros, como por ejemplo Chile o España, están inmersos en pleno proceso burocrático de obtención de los permisos y licencias pertinentes. Como sabéis, tenemos que remitirnos al 26 de mayo para encontrar el último lanzamiento Starlink, hace más de tres meses. Y más de dos meses desde que se puso en órbita el último satélite de la constelación en el marco de la misión Transporter 2. La causa principal de esta pausa es que la compañía ha decidido que a partir de ahora todos los satélites puestos en órbita deben tener implementada la comunicación por láser entre los mismos. Esto mejorará las prestaciones de la red a la vez que reducirá el número de estaciones terrestres necesarias. De hecho, la velocidad de transmisión será un 40% superior a la de la fibra y permitirá establecer rutas más cortas para la información al no tener que viajar a través de las estaciones terrestres. Por otro lado, hay que recordar que la compañía ha trasladado a Starbase gran parte del personal no esencial para acelerar el desarrollo del programa Starship Super Heavy, lo que ralentiza otras operaciones de la compañía, entre ellas los lanzamientos no comerciales del Falcon 9. Finalmente, aunque en menor medida, la gran demanda de chips a nivel mundial que está superando la oferta y afectando a buena parte de la industria, en particular al sector tecnológico, así como la escasez de oxígeno debido a las necesidades médicas derivadas de la pandemia mundial que estamos viviendo, están complicando la gestión de los nuevos lanzamientos. Hay que recordar que el comburente de los cohetes es oxígeno líquido y que, por supuesto, estos vehículos cuentan con multitud de microchips. A pesar de todo, parece que este mes de septiembre va a finalizar por fin la sequía, ya que la compañía ha comunicado que ya se ha realizado el encendido estático en la rampa SLC-4E del Falcon 9 encargado de llevar a cabo la primera misión Starlink desde la costa oeste a órbita polar, previsiblemente el B1049. Aunque habrá que esperar la confirmación oficial, se espera que el lanzamiento sea a mediados de septiembre. Veremos. Mientras, la competencia OneWeb no se ha quedado de brazos cruzados. La madrugada del 21 al 22 de agosto, la compañía inglesa puso en órbita 34 satélites más de su megacostelación, con la que espera competir de tú a tú con Starlink. El lanzamiento, efectuado desde la rampa 31-6 del cosmódromo de Baikonur en Kazajstán, fue un éxito y se llevó a cabo a cargo de un cohete Soyuz 2.1b operado por Arian Space. La compañía cuenta ya con 288 satélites en órbita después de nueve lanzamientos y su objetivo es llegar a los aproximadamente 650 integrantes. De hecho, quedan 10 lanzamientos para completar la constelación y recientemente OneWeb ha firmado la póliza de seguros que cubre esas 10 misiones por valor de 1.000 millones de dólares. A pesar de esta pausa en los lanzamientos Starlink, SpaceX sigue trabajando en el futuro de esta infraestructura. Así, la compañía de Elon Musk solicitó recientemente a la FCC una serie de modificaciones en relación a la segunda generación de este proyecto faragónico. Si recordáis, la primera generación, ya aprobada, consta de unos 12.000 satélites, mientras que la segunda llegaría a los aproximadamente 30.000, o sea, 42.000 en total. Los cambios más significativos están relacionados con las órbitas, 9 en total con alturas e inclinaciones diversas, el número concreto de satélites en cada una de ellas, el tipo de satélites, más grandes, pesados y potentes, y el método de lanzamiento que, como novedad, incluirá preferentemente la Starship. Como no podía ser de otra forma, Blue Origin ha reaccionado inmediatamente, instando al organismo regulador a rechazar esta propuesta de modificación, argumentando que es demasiado genérica, amplia y especulativa. En fin, no me extraña que Elon Musk haya tuiteado que Jeff Bezos se ha retirado de Amazon para dedicarse a presentar demandas contra SpaceX a tiempo completo. Y tampoco me extraña que Blue Origin haya perdido al menos 17 empleados clave en las últimas fechas por el descontento que, al parecer, está generando la manera en que actúan los responsables de la compañía. El foco de atención en cuanto a misiones tripuladas se refiere está puesto en la misión Inspiration 4, que tendrá lugar, si no hay retrasos, el 15 de septiembre. Hay que recordar que es la primera misión en la historia integrada únicamente por personal civil entre los que no se encuentra tampoco ningún astronauta profesional. Los protagonistas serán Jared Isaacman, Hailey Arthenault, Sean Proctor y Chris Sembrowski, los cuales están superando las últimas etapas de su entrenamiento en las instalaciones de SpaceX. Recientemente, como parte de ese entrenamiento, han sobrevolado Starbase a bordo de cazas de combate, se han sometido a aceleraciones de hasta 6G en simuladores y han realizado las pruebas finales con los trajes espaciales que utilizarán durante la misión junto a un test final de pilotaje. La cápsula Crew Dragon C207 Resilience, utilizada previamente en la misión Crew-1, ya ha sido modificada para instalarle la cúpula panorámica en lugar del mecanismo de acoplamiento a la ISS. Al parecer, el sistema de acoplamiento y la cúpula serían intercambiables en función de la misión, ya que está previsto que esta cápsula sea utilizada en la misión AX-1 de Axiom Space a la estación espacial, para lo que lógicamente deberán volver a instalar el sistema de acoplamiento. También se han conocido qué experimentos se llevarán a cabo durante esas aproximadamente 72 horas en órbita, la mayoría relacionados con la salud y los efectos de la microgravedad en el organismo. Por cierto, el día 6 de septiembre se estrenará el primer capítulo del documental en Netflix, llamado Countdown, que cubrirá la misión prácticamente en tiempo real. Las siguientes entregas verán la luz el 13, el 15, donde al parecer se retransmitirá en directo el lanzamiento, y el 30 de septiembre. Por cierto, ya podéis disfrutar del teaser oficial en Netflix. Está claro que esta misión será uno de los alicientes de este mes de septiembre y de este 2021, diría yo. Por supuesto, intentaré estar en directo para vivirlo con todos vosotros aquí en el canal. En paralelo, la tripulación de la misión Crew-3 sigue quemando etapas en su camino hacia la ISS, y ya han superado el entrenamiento de supervivencia en el agua. Raja Chari, Thomas Mashburn, Kyla Barron y Mathias Maurer formarán parte de la Expedición 66 y se espera que despeguen el 31 de octubre de este mismo año. Cambiando de estación espacial, los astronautas chinos Nie Haisheng y Liu Bomin llevaron a cabo con éxito el pasado 21 de agosto el segundo paseo espacial en la Tiangong. Las actividades realizadas estaban destinadas a preparar el módulo central Tianghe para futuras ampliaciones, instalar una cámara exterior y realizar algunas otras mejoras y ajustes. Parece que los tres astronautas chinos están haciendo una labor excelente allá arriba. Si recordáis, Yosaku Maezawa estaba buscando aspirantes para compartir con él una plaza en la Starship en la misión Dear Moon. Pues bien, parece ser que los 20 finalistas ya han pasado las pruebas médicas y se encuentran en la fase final del proceso de selección. Así pues, aquellos que os apuntasteis, entre los que yo me incluyo, ya podéis dejar de sufrir. No os ha tocado. Ya podrían habernos enviado un correo avisando. Aquí tampoco le ha tocado la lotería esa Boeing, con su cápsula tripulada Starliner, que ya fue trasladada al hangar para una inspección en profundidad a la caza de los dichosos problemas con las válvulas que dieron al traste con la repetición de la misión OFT a la ISS. Nos va a tocar esperar unos meses para ver acoplarse a esta nave a la Estación Espacial Internacional, aunque sea sin tripulación. Paciencia, gente. Para finalizar este bloque, y ya que estamos con los que no han tenido tanta suerte últimamente, comentar que la FAA ha abierto una investigación a Virgin Galactic por desviarse de la órbita asignada para el vuelo de la misión VSS Unity 22, en la que viajó el propio Richard Branson, propietario de la compañía. Mientras dure la investigación, y la agencia estadounidense no se asegure de que entiende lo que pudo haber pasado y certifique que no supuso ningún peligro y que no volverá a suceder, se ha retirado el permiso para volar a la SPACESHIP 2. Nuevas piedras en el camino para Virgin Galactic. El pasado 26 de agosto, Blue Origin realizó con éxito una nueva misión, la NS-17, de su cohete suborbital New Shepard. En este caso no viajaban turistas, sino únicamente experimentos para la NASA y algunas universidades. El cohete utilizado fue el New Shepard 3, que volaba por octava vez, mientras que la cápsula utilizada fue la NOS-1. La pareja New Shepard 3 y NOS-1 es utilizada para misiones no tripuladas, mientras que la New Shepard 4 y la NOS-2 están reservadas para misiones tripuladas. Tanto el cohete como la cápsula fueron recuperados con éxito como de costumbre, dejándonos, de nuevo, imágenes espectaculares. En cuanto a la misión más tensa del año, y quizás de la década, ya sabéis, el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, hay que decir que este objeto de deseo de la comunidad astronómica mundial ha superado ya las últimas pruebas y está listo para ser empaquetado y enviado a la Guayana francesa para su lanzamiento a finales de año. Por cierto, se rumorea que va a haber un pequeño retraso en la fecha de lanzamiento que lo situaría en diciembre de este mismo año. Ya no vendrá de eso, habrá que seguirlo de cerca. Hablando de misiones tensas, el pasado 28 de agosto pudimos disfrutar de uno de los lanzamientos más bizarros de los últimos años. El protagonista fue el cohete Astra Rocket, de la compañía Astra, que en su tercer intento debía por fin conseguir llegar a órbita. Sin embargo, en el momento de la ignición hubo un problema con uno de sus cinco motores que no se encendió. Sin embargo, contra todo pronóstico, el sistema de guiado fue capaz de controlar el vehículo en levitación durante los primeros instantes para ir ganando altura a medida que se consumía el combustible disminuyendo el peso del vehículo. El Astra Rocket 3.3 ascendió durante algo más de dos minutos con aparente normalidad hasta que los técnicos de la compañía activaron el sistema de terminación de vuelo consistente en un apagado de los motores una vez que éste se hallaba en la zona segura, perdiéndose el vehículo y la carga. A pesar de este nuevo fracaso, no cabe duda de que los responsables del sistema de guiado se han apuntado un buen tanto. Cambiando de tema, parece que Rusia sigue avanzando en el diseño de su nueva estación espacial Ross. Aunque sigue en una etapa muy primigenia, podemos empezar a ver los primeros conceptos en forma de animaciones. Por otro lado, China no deja de dar noticias relacionadas con ambiciosos proyectos de construcción de grandes estructuras en el espacio. Aprovechando las capacidades del lanzador superpesado CZ-9, aún en desarrollo, el país aseático estaría estudiando llevar a cabo la construcción de una nave de un kilómetro de longitud en órbida terrestre. Sí, mil metros. Una de las aplicaciones podría ser la de servir como generador de energía solar a base de placas solares que enviaría a la Tierra mediante microondas. En cuanto a noticias rápidas relacionadas con SpaceX, comentar por un lado que la Fuerza Aérea estadounidense ha añadido 19,2 millones de dólares extras al contrato de lanzamiento de la misión del Falcon Heavy QSSF-52, prevista para enero del 2022 debido a modificaciones en los requisitos de la misma. Así pues, el coste total final de esta misión será de 149,2 millones de dólares. Por otro lado, la compañía de Elon Musk está contratando a profesionales médicos que tengan pasión e interés por los vuelos espaciales. Esto indicaría que SpaceX tiene claro que hay que prepararse para un futuro no tan lejano en el que habrá muchas más personas en el espacio y durante mucho más tiempo. Recientemente hemos podido apreciar con más detalle uno de los nuevos miembros de la flota de la compañía afincada en Hawthorne, en concreto el barco de apoyo Dawg, que se ha visto recientemente en Port Cañavera. Aunque ya estaba preparado, este barco no se ha estrenado en la última misión de la compañía, la CRS-23, de la que hablaremos a continuación, ya que no era necesario al no usar Secocia en una misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional. Tras un aborto el día anterior debido a las condiciones meteorológicas, el pasado 29 de agosto, SpaceX ponía fin a la sequía de casi dos meses de lanzamientos orbitales con la misión CRS-23, en lo que ha supuesto el hueco más grande entre dos lanzamientos de los últimos dos años. El objetivo era enviar 2.200 kilos de carga a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula C-208. que volaba por segunda vez en lo que ha sido la reutilización más rápida de una Dragon de carga. Además de suministros para la tripulación, componentes, repuestos y utensilios varios, viajaban varios experimentos y algunos pequeños CubeSats, entre ellos uno de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Quizás la carga más importante de esta misión era el brazo robótico NanoRacks Hittai, diseñado por la empresa japonesa Hittai Japan Inc., destinado a trabajar en la zona presurizada de la esclusa Bishop, ya sea teleoperándolo o de forma autónoma. Hay que recordar que era la tercera misión de una cápsula Dragon de carga versión 2 y la número 23 del programa CRS de la NASA. El encargado de impulsar la cápsula en los primeros minutos de vuelo fue la primera etapa B1061, que volaba por cuarta vez después de realizar dos misiones tripuladas, la Crew-1 y la Crew-2 y la visión comercial SXM-8. En este lanzamiento, el número 21 de la compañía este año, se estrenaría la nueva barcaza Asoc, a Shortfall of Gravitas, en lo que sería el atrevaje número 90 de una primera etapa. Así pues, a las 3.14 de la madrugada, hora local en Florida, el Falcon 9 hacía ignición de sus nueve motores Merlin 1D de la primera etapa y ponía rumbo a la órbita baja terrestre. El lanzamiento nocturno se llevó a cabo sin incidencias. El vehículo superó sin problemas el momento de máxima presión aerodinámica, Max-Q, poco más de un minuto después del lanzamiento. Poco después procedía sin contratiempos el apagado de los nueve motores de la primera etapa, la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa. A partir de ahí, la primera etapa se orientaba correctamente y realizaba un primer encendido de busback, muy espectacular, con el objetivo de dirigirse a la barcaza, que esta vez no se hallaba tan alejada de la costa. Ya es la segunda vez que se lleva a cabo esta maniobra que tiene como objetivo la reducción de costes, ya que se minimiza el número de días de operación de los barcos implicados en la recuperación, con el consiguiente ahorro de combustible, gastos de personal, etc. Además, por supuesto, se agiliza la recuperación y el reproceso de las primeras etapas. Unos 6 minutos después del lanzamiento, mientras la segunda etapa continuaba aumentando su velocidad, se producía el encendido de reentrada atmosférica de la primera etapa, de unos 20 segundos de duración. Se vio aproximadamente un minuto después por el encendido final de aterrizaje y el preciso contacto final con la barcaza, unos 8 minutos después del lanzamiento, prácticamente en el centro de la misma. A pesar de que las imágenes en directo fueron bastante pixeladas, posteriormente la compañía de Elon Musk ha publicado un espectacular vídeo desde la cámara on-board de la primera etapa que vale la pena disfrutar con el sonido ambiente. Poco después, la segunda etapa entraba en órbita a 27.000 km por hora y apagaba su único motor Merlin 1D optimizado para el vacío. Finalmente, casi 12 minutos después del lanzamiento, se producía con éxito la separación de la cápsula Dragon de carga de la segunda etapa y se daba por finalizada la primera parte de la misión. Al día siguiente, el 30 de agosto, la cápsula se acumulaba sin mayores problemas de forma autónoma al módulo Harmony de la ISS. Finalmente, el 31 de agosto, llegaba sana y salva la primera etapa B1061 a Port Cañavera, a bordo de la barcaza ASOC, convenientemente asegurada por el robot Octagraver. Es increíble la precisión que ha conseguido SpaceX a pesar de las colosales dimensiones de estos vehículos que pueden apreciarse en estas imágenes. Uno nunca deja de amaraviarse con estas proezas tecnológicas. Antes de trasladarnos a Starbase, como de costumbre, toca darnos una vueltecilla rápida por el planeta rojo. Ya sabéis, destino final de SpaceX al fin y al cabo. Parece que al segundo intento, el Perseverance podría haber conseguido por fin recolectar la primera muestra de la superficie marciana. El 9 de septiembre, la NASA confirmó que el procedimiento de perforación había transcurrido como estaba previsto y en las imágenes se apreciaba que, efectivamente, en el interior del contenedor había almacenado cierta cantidad de material recolectado. Sin embargo, después de llevar a cabo el proceso de limpieza, se volvió a fotografiar la muestra y ya no se vislumbraba material algún. Parece que, simplemente, podría tratarse de la iluminación al realizar la fotografía, que habría provocado una molesta sombra que ocultaría el preciado tesoro. Próximamente saldremos de dudas, aunque los técnicos confían en que, efectivamente, en el recipiente quede material de la superficie de nuestro vecino. En cuanto al intrépido helicóptero Ingenuity, compañero fiel del rover Perseverance, el pasado 16 de agosto realizó con éxito su vuelo número 12. Esta vez se desplazó por la región de Seita, con el objetivo de explorar la zona y decidir si es conveniente que el rover la explore más detalladamente. El vuelo, de 169 segundos de duración, se realizó a 10 metros de altura y recorrió 450 metros. El éxito de este demostrador tecnológico está siendo tan grande que ha despertado el interés de toda la comunidad científica y, claro, del gigante chino, que ya está pensando en una misión Zhurong 2 en la que al parecer se está valorando incorporar un helicóptero que, oh sorpresa, parece el hermano gemelo del Ingenuity. Estos chinos son de lo que no hay. Hablando de China y su rover Zhurong, recientemente sobrepasó los 100 días de vida en Marte y los 1000 metros de distancia total recorrida, un monumental éxito para el programa espacial chino que han celebrado por todo lo alto con la publicación de este espectacular panorama de la zona de Utopía Planitia. Además, han extendido la misión primaria de este vehículo que, recordemos, era de 90 soles, o sea, 90 días marcianos. Ojalá este rover llegue a ser tan longevo como los míticos Spirit y Opportunity. Pero recordemos que la NASA tiene operativo también el rover Curiosity, que se encuentra explorando actualmente el Monte Sharp, dentro del cráter Gale, y que nos ha enviado también imágenes espectaculares de esta zona. Este rover lleva ya 9 años explorando el lugar y aún tiene cuerda para rato. Veremos si aguanta hasta que llegue Elon Musk en persona, que ha comentado recientemente que espera viajar personalmente al planeta rojo en unos 10 años, toma ya. Ya sabéis que Elon ha fijado su punto de mira en Marte, y quizás ese sea uno de los destinos de algunas unidades del Tesla Bot, presentado recientemente. Desde luego un robot de propósito general, con gran autonomía y muy resistente, pilotado por algoritmos de inteligencia artificial, sería muy útil para preparar el camino a las primeras misiones tripuladas. ¿Qué pensáis? Sería genial que en las primeras misiones no tripuladas se enviaran unos cuantos de esos. En Starbase, la actividad sigue frenética durante 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Además, se sigue incorporando personal en diversas áreas, y por ejemplo, recientemente se buscaban 40 técnicos de integración, y atención al dato, ingenieros de sistemas de soporte vital para la Starship, lo que indicaría que se quiere empezar a trabajar en serio en la versión tripulada del vehículo, seguramente con prioridad en la Starship lunar, pero aplicable también a la Starship tripulada a órbita baja, a la estación espacial, y por qué no, a la versión que tiene que llevarnos a Marte. Pero volviendo al presente, a día de hoy aún no han empezado las pruebas por separado del prototipo de Super Heavy B4 y el prototipo de Starship S20, lo que alejaría, en mi opinión, el primer lanzamiento orbital hasta como mínimo octubre. En cuanto al B4, sigue emplazado en el High Bay, donde los técnicos continúan preparándolo para las pruebas de presión y los encendidos estáticos. De hecho, curiosamente le están volviendo a instalar los motores, lo que indicaría que pronto podría ser trasladado de nuevo a la zona de lanzamiento para proceder con las pruebas. Para ello, en la zona de fabricación, concretamente en la zona de Remedios Avenue, cerca de donde se está construyendo la planta de producción de oxígeno líquido y metano, se están montando los rutillajes que permitirían realizar pruebas de simulación de empuje tanto de los 20 motores del anillo exterior como de los 9 motores internos. Estas plataformas podrían integrarse en una de las rampas existentes o formar parte de una nueva. Aún es demasiado pronto para saber qué tienen en mente los técnicos de SpaceX. El prototipo de Starship S20 sigue colocado en la rampa suborbital B, donde se está preparando para las primeras pruebas de presión, que podrían realizarse en unos días. Hay que recordar que no tiene instalados los motores. Actualmente ya dispone de la práctica totalidad el escudo de protección térmico, las losetas hexagonales, y solo faltaría reemplazar a algunas situadas en el morro. El prototipo de Super Heavy B3 está siendo desmantelado en la rampa suborbital B, donde una vez liberada previsiblemente se trasladaría al prototipo orbital B4. La esperanza del mundillo espaciotrastornado es que las pruebas de los prototipos, ya sean de presión o encendidos estáticos, se lleven a cabo este mes de septiembre y quede todo listo para un lanzamiento el mes de octubre. Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, lo que más preocupa es el estudio de impacto ambiental que teóricamente es requisito ineludible para que la FAA autorice el lanzamiento de una misión orbital de ese tipo. La FAA ni siquiera ha abierto el periodo de alegaciones públicas previas, lo que no augura nada bueno en cuestiones de plazos. Veremos cómo avanza este culebrón, pero se atisban en el horizonte negros nubarrones y más de un encontronazo entre SpaceX y la FAA. Pese a la incertidumbre en la fecha del lanzamiento orbital, la carrera entre el SLS y el sistema Starship Super Heavy por ser el primero en llegar a órbita y convertirse en el vehículo más potente del planeta, y de la historia en el caso de la bestia de SpaceX, sigue más viva que nunca. Y es que recientemente hemos sabido que el desarrollo de la NASA, pieza central del programa Artemisa, ha sufrido más retrasos a pesar de que últimamente estamos asistiendo a importantes avances en el ensamblaje del vehículo. Parece pues que en estos momentos se descarta ya definitivamente que este año podamos ver despegar el SLS en el marco de la misión Artemisa 1, y las últimas previsiones sitúan la fecha más probable del lanzamiento en la primavera del 2022, casi nada. Desde luego para ser espacio trastornado se requiere una dosis de paciencia gigantesca. Por supuesto, la infraestructura asociada al esperado primer vuelo orbital, la que Elon denomina la etapa cero del sistema de lanzamiento Starship Super Heavy, ha seguido avanzando. En la rampa de lanzamiento orbital se ha instalado el sistema de desconexión rápida para el booster, es decir, para la primera etapa, y se sigue colocando cableado, tuberías, componentes, etc. Asimismo, en la torre de lanzamiento orbital, que se encargará tanto de cazar al vuelo los vehículos a su regreso como de colocar la Starship encima del Super Heavy, se ha empezado a instalar el brazo de desconexión rápida para la segunda etapa, la Starship, que se encargará de transferir el combustible y alimentar la nave en los momentos previos al lanzamiento, aportando también cierta estabilidad al vehículo. En paralelo, se está trabajando en el mecanismo encargado de cazar al vuelo la primera etapa, y posteriormente la segunda, que según Elon Musk será como coger un cilindro con unos palillos chinos, al estilo de la famosa escena de Karate Kid. Aún me cuesta creer que esta idea, aparentemente loca, se esté implementando en la práctica. Pero no solo eso, es que además, según el propio Elon, la intención es que pueda probarse ya en el próximo lanzamiento orbital con el S-21 y el B-5. Por cierto, hablando del S-21 y el B-5, comentar que ya se han visto partes de los mismos en la zona de fabricación, así que SpaceX ya está trabajando en ellos. La granja de tanques orbital también avanza adecuadamente, y el día 31 de agosto se trasladaba a la zona un nuevo depósito de acero, el GSE-7, que era instalado en su posición final al día siguiente. Posteriormente, el 3 de septiembre, se trasladaba a la zona de lanzamiento la cubierta criogénica número 6. Al parecer, solo queda por finalizar un tanque de acero, el GSE-8, que se encuentra actualmente en el Mid Bay a medio ensamblar, y por instalar 4 cubiertas criogénicas de aislamiento, la que se trasladó recientemente y las 3 que ya están listas y a la espera de ser trasladadas desde la zona de producción. En paralelo a la preparación del evento que todos estamos esperando con ansia, muchos otros frentes avanzan en Starbase. Uno de los más importantes es que ya se ha empezado la construcción del nuevo Hypey en la zona de producción. Así, ya se está adecuando el terreno para levantar lo que será el mayor edificio de la zona, con un volumen aproximadamente 4 veces el del actual Hypey. Se especula que será unos 10 metros más alto que el actual, rozando los 90 metros, y lo que es más importante será el doble de largo y el doble de ancho, multiplicando por 4 el volumen respecto a su hermano. Un nuevo monstruo, vamos. Otro evento que hemos visto en la zona han sido los test de presión criogénicos realizados a un pequeño depósito de acero fabricado a tal efecto. El día 23 de agosto se trasladaba dicho tanque a la zona de lanzamiento y dos días después se realizaban las pruebas con nitrógeno líquido criogénico. Se desconoce el propósito y el resultado de las mismas, pero podrían estar relacionadas con un nuevo grosor de las paredes de acero de 3,6 milímetros. Finalmente, el 31 de agosto se trasladó de nuevo a la zona de fabricación donde previsiblemente será desmantelado. Otro dato interesante que hemos conocido es que los futuros prototipos de Starship tendrán un diseño diferente de los alerones superiores. Al parecer, estos componentes se situarán algo más adelante y más hacia arriba, es decir, no estarían exactamente en el lateral del vehículo sino algo elevados, siendo además algo más pequeños que los actuales. Al parecer, las pruebas suborbitales y las simulaciones por ordenador dan sus frutos. También se está construyendo un nuevo stand en la zona de fabricación posiblemente para realizar pruebas de los Raptor in situ. En la zona de producción se está levantando un nuevo hangar y recientemente ha trascendido que estarían estudiando la construcción de un túnel para entrar y salir de Starbase que mitigaría el impacto de los cierres de carreteras que están obligados a realizar para trasladar hardware desde la zona de producción a la zona de lanzamiento. Como veis, la compañía de Elon Musk trabaja con la vista puesta en el futuro, varios pasos más allá de lo que nosotros podemos ver en directo en Starbase. Con la filosofía de mejora continua, las pruebas que estamos viendo hoy son la semilla de los cambios que veremos en los próximos meses. En ese sentido, hemos visto, por ejemplo, un nuevo cono superior con menos planchas de acero, lo que le da un aspecto más pulido y con menos soldaduras que, por tanto, le da más resistencia, simplifica el proceso de fabricación y abarata su coste. ¿Qué nos depararán los próximos meses? ¿Cuándo esperáis el primer intento de vuelo orbital del sistema Starship Super Heavy? ¿Cómo lucirá Starbase en 2023 o ya en 2022? Muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si os ha gustado, dejadme un like como el nuevo hype. Espero vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios, ya sabéis que los leo todos. Gracias a todos por el apoyo, en especial a los miembros del canal, y más especialmente aún a los Space Stormers, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometeos38, Oliver Morales, Miguel del Olmo, Moisés, Alonso602, Elías González Galán, G Caldero, Mar Galucci, Sergio González y Gilberto García. ¡Adiós!